Limpia el colon naturalmente en casa También conocido como el intestino largo, el colon cumple funciones muy importantes para todo el organismo. Aunque el colon puede funcionar sin ninguna limpieza en absoluto, muchas veces limpiarlo de manera regular nos ayuda a prevenir problemas como son los movimientos irregulares, estreñimiento, malas digestiones, daños en la flora intestinal e incluso se puede reducir el riesgo de padecer cáncer de colon. Existen algunas maneras de limpiar el colon de manera natural, sin necesidad de comprar ningún producto en el mercado. Si usa las siguientes formas de limpiar el colon de manera correcta, no tendrás ningún problema con tu colon en mucho tiempo. Tomar agua Aunque parezca sencillo, tomar agua y mantenerse hidratado todos los días es una de las mejores formas de mantener el colon limpio y funcionando correctamente. Para maximizar el efecto, se debe tomar 8 vasos de agua tibios durante el día y realizarlo al menos cada 15 días. Además, agregar alimentos ricos en agua, como el apio, sandía y pepinos, a tu dieta es una gran alternativa de ayudar al colon a limpiarse. Agua salada Las personas que están padeciendo estreñimiento se pueden beneficiar del agua salada. Un estudio encontró que el agua salada podría limpiar el colon de manera efectiva. Después de levantarte, agrega 2 cucharaditas de sal a un vaso de agua tibio. Disuelve bien y bebe. Toma en las mañanas y en las tardes y te darás cuenta como el intestino expulsará todos los desechos. Realiza por 3 días para un mejor resultado. Dieta alta en fibra La fibra es algo muy importante en toda dieta. Sin esta, los movimientos intestinales se dificultan y el colon sufre daños. Lo bueno es que la fibra está en una gran variedad de frutas, verduras, semillas y granos. Las verduras en especial ayudan a alimentar las bacterias del intestino, lo cual mejora los movimientos intestinales y expulsan los desechos. Licuados Los licuados de verduras y frutas son una gran alternativa para limpiar el colon de sustancias y desechos. Estos aportarán fibra y además serán de alimento a las bacterias buenas en el intestino, lo cual ayudará a limpiar el colon rápidamente. Los alimentos recomendados para ser licuados son las manzanas, los limones y apio, aunque se puede agregar otra gran variedad de vegetales y frutas. Tés Algunas bebidas son indicadas a la hora de limpiar el colon, como es el caso del aloe vera, el jengibre, el ajo y la pimienta de cayena. Estos poseen diferentes químicos naturales que combaten las bacterias malas en el intestino, dejando con vida las bacterias que contribuyen a una buena flora intestinal. Si usted sufre de presión alta, no use la sal. Si al usar uno de estos limpiadores naturales experimenta náuseas, vómitos, deshidratación, calambres o mareos, suspenda el uso inmediatamente. Si padece de alguna enfermedad crónica, es importante que hable con su médico antes de realizarse una limpieza en el colon. Si llegaste al final de este video, déjame un hola en los comentarios para tener el gusto de saludarte. Muchas gracias.